Para aquellos salseros que están tristes por tanta fusión y mezcla Aberrante género nuevo, esta canción va para usted Víctima de un hechizo, la salsa me trajo hasta acá Bailó con pie gastado y un chamán que maldijo Cuando la juventud se dedicó a insultar la bohemia Ritmo más ritmo es ritmo y no quedó más que un ritmo vivo Y toca la campana, y toca el bongón Ponga la expresa, va a ser puta changón No pudo el guaguaco, no pudo el vacilón Bailó con el barbado, con con la entrevistón ¡Ay, qué desgracia! Ritmo radioactivo y aniquilador Puro ritmo goemio pretendiendo engañar Ritmo radioactivo y aniquilador Y la salsa bogotana, ¿dónde estará? Ritmo radioactivo y aniquilador Paludos, copas, bailando en la pista Ritmo radioactivo y aniquilador La poca ni sin ritmi que se viene Y esto es lo que yo digo Para aquel que está desvalido En la calle, ni no sabe qué hacer Siempre hay una respuesta Ritmo radioactivo y aniquilador Y es que me digo mamá, y el sol me llama Ritmo radioactivo y aniquilador Y es que me suena un eco, y el baile se me corre Ritmo radioactivo y aniquilador La salsa bogotana te está moviendo mamá Ritmo radioactivo y aniquilador Los salseros duros te volvieron juguetón Ritmo radioactivo y aniquilador Ese pueblo de salseros que te ponen a mar Ritmo radioactivo y aniquilador La ocasión dorada frente a tu mostacho, DJ Ritmo radioactivo y aniquilador Remedios que te ponen a mar Gracias por ver el video.